¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De vuelta para darle a Noctámbulos ese toque que quizás le faltó la semana pasada, donde tuvimos que usar la imagen de Masked Simi para llenar el vacío que nos dejó el señor Kevin. Pero bueno, creo que funcionó, aunque el señor Kevin ha estado un poco como crítico de nuestro programa de la semana pasada. Sí, pues no le gustó al señor como hicimos nuestro trabajo. Sí, en resumen, no le gustó. No, no, yo no estoy crítico del trabajo, yo lo único que dije... Kevin García, señores y señores. Lo único que dije cuando estábamos hoy tanto de empezar es que el episodio anterior fue una mierda, nada más. Fue lo que dije, pero lo tomaron mal. Sí, no sé, no sé por qué la gente... No sé por qué no puedo decir, nada, no es cierto, no sé qué, no es broma. No, 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 lo que pasa es que hice un par de apuntes de... es que Manuel está en mala pose y no come sus verduras y lo está regañando como debería ser. Pero bueno, hola, hola, todos bienvenidos a esta transmisión. Ya estoy de vuelta, ya se fue Masked Simi. Y bueno, no, sigue aquí en mi cuerpo. En tu corazón. Y quién sabe, quizás por ahí hace un cameo de repente. Tal vez. Tal vez. Bueno, gente, tenemos temas muy interesantes, ya estuvimos platicando hace ratito pues de lo que vamos a hablar cada uno. Sean bienvenidos, bienvenidos aquellos que sea la primera vez que están viéndonos en vivo, porque también hay gente que nos escucha de repente en Spotify o que nos ve cuando ya está esto grabado, ya está subido al canal tal cual. Pero muchos apenas es la primera vez que nos ven en vivo. Sean bienvenidos. Ojalá se la pasen bien y ojalá les guste. Y como castigo, porque no para ustedes, sino como castigo para Kevin que faltó la semana pasada, tenemos esta regla que ya habíamos aplicado antes de que él va a empezar, él va a ser el primero. No, 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 esa ya la pagaste. Va a ser el primero en dar su tema en esta ocasión porque faltó la semana pasada. Muy bien. El que falta es el que empieza la próxima semana, a menos que ya no venga nunca o que se muera o algo así. Así que su tema, señor Kevin García. Bueno, nada más antes de empezar, rápidamente los anuncios para la gente que sea nueva, que sea la primera vez que escuchan esto, ya sea en vivo o como sea, pero recordamos que si dejan un comentario en vivo o un superchat, los vamos a estar leyendo hasta el final de esta transmisión. Sí. Ya vimos por ahí que ya entraron los superchats ahí que la gente nos está dejando. Muchas gracias. Nada más que para no entropecer esto, lo dejamos al final. Igual vamos a estar tomando capturas de los comentarios que dejen ustedes de lo que sea para estarlos platicando igual al final de todo esto. Y bueno, y ahora sí, sin más retrasos, pues mi tema, el título sería El asesino de, y eso sí lo tengo que leer porque es una palabra en alemán, Dusseldorf. Aunque obviamente esa no es la pronunciación correcta. De hecho, para sorpresa de todos ustedes el día de hoy tenemos un cameo. Un pequeño cameo. Un pequeño cameo de una persona. Y no es de Mascatsimi. De una persona que yo aprecio mucho y que me estuvo ayudando un poquito. Primero déjenme les pongo aquí la nota de audio. La R tampoco la pronuncias tanto. O sea, no es como Dusseldorf. O sea, puedes pronunciarla, pero si quieres verte así como mamón, sí sería como Dusseldorf. 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 Es más, ni siquiera pronuncias la R si quieres. Dusseldorf. Bueno, pues ahí como lo escucharon, mi compañero y amigo Ricardo Segura, alias Gerdunkelheit, pues si no lo conocen, vayan y vean su canal de YouTube de terror. Es muy, muy bueno. Él sí sabe alemán. Él sí toma clases de este idioma, así que él lo pronunció bien. De hecho, parece alemán. De hecho, parece alemán. Pues está guapo, está alto y es un hombre perfecto. Y bueno, él, pues me mandó este audio ahí ayudándome con la pronunciación. Yo no lo quería hacer mal, entonces lo hice de esta forma. Y les advierto que de aquí en adelante no voy a seguir lo que me enseñó, voy a seguirle diciendo Dusseldorf. De hecho, el nombre de esta persona, el vampiro de Dusseldorf o Dusseldorf. Dusseldorf. Es Peter Curtin o Peter Curtin o como Ger diría. Peter Curtin. Ahí está. Peter Curtin. Ahí está. Ya lo tienen. Para que no haya nadie en el chat diciéndome que lo estoy pronunciando mal, ya saben por qué es. Va a haber alguien en el chat diciendo que Ger lo está pronunciando mal. Ah, sí. No, ya, ese sí es demasiado, ¿no? Él sí sabe de este rollo. Pet-a-cour. Suficiente. Pet-a-cour. Pero es Peter Curtin y Dusseldorf y ya la chingada. Sí, está bien. Peter Parker y Gryffindor. Perfecto. Ok. Este tipo fue conocido, es un asesino que fue conocido como el vampiro de esta ciudad. De Gryffindor. De Gryffindor. Porque tenía una particularidad que era que a sus víctimas le gustaba extraer la sangre y beberla como, pues prácticamente como un vampiro, ¿no? Era algo muy inusual y muy, muy extraño que de hecho fue un dato que la gente, las autoridades no supieron qué es lo que hacía con la sangre de las víctimas. O sea, no estaban seguros hasta que ya lo atraparon. Pero vámonos por partes. Este fue, digamos, el primer asesino en serie de la historia que tuvo esta peculiaridad porque ha habido más. Ha habido más casos así, pero fue como el primero registrado. Sucedió entre los meses de febrero y noviembre del año 1929 en este pequeño poblado de Alemania. De hecho, sucedió más o menos poco tiempo después. O sea, pasaron unos años de diferencia con Jack el Destripador y la gente de la ciudad, bueno, del pueblo, estaban como muy asustados de que fuera como otra oleada de este tipo. Porque este hombre mataba, torturaba y violaba a sus víctimas con una frialdad terrible. Pero tenía una diferencia muy marcada con asesinos del estilo de Jack, ya que él sí se comportaba de una forma violenta, digamos, inusual. No se veía que sus ataques fueran como muy planeados, meticulosos, ni con… que no eran hechos de alguien tan inteligente. Que también es una cualidad que suelen tener algunos asesinos que son sumamente inteligentes y tratan de no dejar pistas, etc. Él no, él era como un animal salvaje. O sea, las víctimas parecía que las había atacado un lobo o un oso o algo así, por la forma en la que las dejaba. Algo o alguien desató su instinto asesino más primario cuando llevó múltiples asesinatos numerosos y asaltos sexuales también, que no tardaron nada de tiempo en alcanzar fama mundial. O sea, este fue un caso que se conoció en todo el mundo después de que en esos meses pasaron tantas cosas horribles. Hubo, por ejemplo, el caso de una niña de ocho años a la cual la asesinó, también a dos hermanas de diecisiete, y una mujer cuyo cuerpo fue destrozado a martillazos hasta la muerte. Era muy brutal. Las víctimas eran algunas estranguladas, otras degolladas. A ver, estás hablando de mil novecientos veintinueve. ¿Qué videojuegos había en ese tiempo que incitaron a este hombre a hacer eso? Bueno, mira, pues en ese tiempo salió Cyberpunk. Ah, sí, con que hay en origen. Sí, pero creo que ese no era, era el de Pong, era el que provocó... ¿El de Mesa Pong? Sí, en su infancia él lo jugó y por eso se hizo violento. Chancey fue FIFA también. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Pero yo me voy más por Pong porque ya ven que está la barrita y cae la pelota y se golpea, entonces golpear una pelota... Es muy violento. Es muy similar a golpear una cabeza con un martillo. Sí, pero en el fútbol también golpeas pelotas, así que yo pienso que es una teoría bastante factible. También, sí. FIFA mil novecientos veintinueve. Y bueno, obviamente, gente, es para los... FIFA mil novecientos veintinueve, sí. Estamos obviamente burlándonos de esto, ¿verdad? No, no vayan a creer ninguno de estos datos que estamos diciendo. El punto es que, sí, el tipo empezaba a llevar una aleada de asesinatos muy horribles y les decía, no sé, ya en un patrón en específico, las agredí. La única cosa que se compartía ahí con cada una de las víctimas era el hecho de que su sangre había sido extraída. No en su totalidad, pero sí se notaba que una gran parte, pero las mataba de diferentes maneras. Algunas ni siquiera las violaba, pero sí las martillaba hasta golpes, perdón, hasta la muerte, etcétera. Y bueno, los actos criminales de este asesino llegaron a ser tan maquiavélicos que tenían a la localidad sumida en el pánico. Nadie se atrevía a caminar solo por las noches en la ciudad, ni hombres ni mujeres. Y la policía incluso llegó a ofrecer recompensas altísimas por la cabeza de este hombre, o al menos por pistas que pudieran llegar a dar con su paradero, porque al inicio nadie sabía qué estaba pasando ni de quién se trataba. El caso se resolvió hasta el año 1930, en mayo, cuando este crimen... Pues no tardaron tanto, ¿eh? O sea, ¿un año? Sí, no fue mucho tiempo, sin embargo, por la cantidad de gente que murió fue como muy sonado. Y sobre todo el hecho de que era algo muy violento. Es que era eso, como que llamó mucho la atención de la gente que fuera algo tan agresivo. Que era, como les decía, no era nada meticuloso. En fin, el tipo lo capturaron porque cometió un error básico para alguien con el historial que tenía. Dejó con vida a una persona, una empleada doméstica a la que había violado en un bosque cercano. La había estrangulado previamente para poder abusar de ella, pero no, la mató. El asesino, después de que llegó al clímax, cuando la estaba violando, se marchó pensando que la había dejado muerta porque estaba desmayada, pero no se aseguró. O sea, no la dejó viva como a propósito, digamos. Yo creí que la había dejado vivir, que la había perdonado, pero realmente fue un error. No se aseguró que estaba muerta. Y bueno, ella obviamente se despertó, corrió a denunciarlo a la policía y en poco tiempo, como sí lo logró identificar, en poco tiempo ya había detalles muy precisos que lograron que las autoridades pudieran dar con él. Fíjate que está muy chido por esa gente que sabe describir, que tiene buena memoria para los rostros, porque eso ojalá que no lo necesiten nunca, pero si lo llegan a necesitar, pues es vital para poder localizar a alguien, algún familiar perdido, por ejemplo, saber describirlo. Y para poder identificar a alguien que puede haber cometido un delito, también el memorizar rostros. Y yo tengo mucho miedo por eso, porque soy pésimo para memorizar. O sea, yo sé que si voy caminando con alguien y de repente se pierde y lo tengo que reportar como desaparecido y me preguntan de qué color era su playera, no voy a tener ni puta idea. Y eso afecta, afecta bastante. Y también si alguien me asalta, si alguien comete algún delito, ¿no? Y yo soy testigo, no sabría cómo describirlo, porque tengo pésima memoria para los rostros y para las personas en general. O sea, para decir media más o menos tanto o algo así, soy muy malo para eso. Pero sí, sí ocupa una capacidad cerebral bastante elevada, porque una cosa es el recordar algo que tú viste y otra cosa es recordar algo a lo que sinceramente no le pusiste atención en el momento. Porque, bueno, en este caso, pues es una persona que le hizo daño a esta mujer y logró describir al hombre. Pero, ¿qué pasa si te preguntan sobre detalles a los que tú no prestaste atención, pero estabas ahí para observarlo? ¿Qué tal si tú viste a un hombre extraño, verdad? Que dijiste, ah, qué raro, pero bueno, bye. Y cuando después te dice, cuando alguien te cuestiona, un policía, digamos, oye, ¿viste a un hombre que estaba así? Sí, y bueno, ¿y qué más viste? Pues no me acuerdo porque no le puse atención. Es como siempre dicen, no le presté importancia. Y creo que es algo que sí debería asustarnos, como bien dijo Emanuel, porque si no recuerdas detalles precisos, no vas a dar con nadie. Incluso si logras describir el aspecto, pues, como estaba vestido, no dice mucho. Lo que realmente cuenta es los rasgos físicos, ¿no? Quizás un tatuaje en algún lugar o de qué era el tatuaje. Y son cosas que, si no recuerdas, pues, para que den con tu asesino es… O tu asesino o tu agresor, pues, es muy difícil. De hecho, me acuerdo que… Bueno, eso no tiene nada que ver con el caso que estoy diciendo, pero me acuerdo que leí hace poco tiempo que hicieron como un estudio en el cual pusieron a varias personas a presenciar algo actuado, digamos, y todas sabían que iban a haber preguntas, pero no sabían sobre qué. Entonces, por separado les hicieron las preguntas y trataban de describir como a la misma persona. O sea, ellos no sabían que estaban tratando de describir a la misma persona. Y era básicamente como esa metáfora del elefante, del cuarto oscuro con el elefante, no sé si la han escuchado. Sí. Que es de que cada quien toca o ve algo diferente y todos escribían… Entre todos se lograba hacer más o menos una imagen cercana, pero todos escribían… Y había muchas contradicciones. Sí. Escribían cosas diferentes y todo eso. La memoria, además, se puede llegar a manipular incluso. También. No sé si es el mismo experimento, pero llegué a ver algo así donde le preguntaban… Y tenía una chaqueta amarilla y… Ah, sí, sí. Ah, sí. Y realmente no, no era así. Sí, es cierto, exactamente. Entonces, también son dos cosas. Es el hecho de que la mayoría de la gente no recuerda las cosas también, así como dices tú, hermano, o sea, es difícil para la mayoría de la gente. Y también el trabajo policíaco que se haga. O sea, la persona que esté preguntando tiene que saber muy bien cómo sacar esa información. Sí. Como tú dices, sin hacer eso de… Sí, sin manipularla. Digamos, no manipular, sino como… O bueno, manipular, pero no de forma intencional. Sí, no, no intencionalmente. Ajá, como que no hacerle preguntas que le despierten memorias falsas, ¿no? Y eso también suele ser un problema. Pero bueno, regresando al caso, afortunadamente no pasó así, a pesar de la época, que también es una época muy diferente a la de ahora. Sí, sí dieron con él. En fin, pues como les había dicho, se trata de Peter Curtin y era un conductor de camión casado con una mujer socialmente distinguida. En su ficha delictiva ya de hecho… Espera, ¿qué mujer socialmente distinguida está casada con un señor que maneja un camión? O sea, no que tenga algo de malo, pero está raro que… Sobre un camionero esté casado con alguien de alta sociedad, ¿no? Exactamente, sobre todo en la época. Ajá. Porque en dichos tiempos es como tú tienes que estar con alguien de tu misma clase social o cosas por el estilo. Sí, o sea, eso implicaría que a lo mejor él era camionero, pero era muy rico o algo así, o no sé. O quizás tenía algún tipo de amistad o influencias, quién sabe. Pero es un poco extraño. Es cualquier cosa comparado con los hechos. Tal vez puede ser uno de esos casos donde la esposa tenía, o venía de una familia influyente, pero tiene como… Mucha gente tiende a salirse como de ese ambiente. Es como que, no, yo quiero estar con este vagabundo. Yo quiero estar con este asesino de la cartera ahí. Con este vampiro. Con este vampiro. Y bueno, les decía, en su ficha delictiva, cuando ya vieron con él y vieron quién era, ya figuraban delitos agresivos y de agresión sexual. O sea, ya tenía varios… Antecedentes. Antecedentes, exactamente. Entonces, ya era donde ya más o menos se podía ver que sí, o sea, todo lo que la vida de este hombre había pasado, pues, llevaba hacia ese punto. De hecho, la infancia de este tipo había sido bastante miserable. Su padre era alcohólico y maltrataba a su mamá y violaba a sus hermanas. Y cuando él tenía ocho años, abandonó su casa por esas razones. Entonces, digamos, es de esas casas donde se puede hablar con dos vertientes diferentes. ¿Tratas de alejarte de eso o te afecta tanto que te vuelves…? Que haces lo mismo, repites el ciclo, ¿no? Sí. Y en este caso, obviamente, pues, así fue. Y bueno, en fin, sus, como decía, sus agresiones eran muy particulares. Pues, desde que huyó del seno de su familia, nunca dejó de delinquir. O sea, desde el momento que se fue a los ocho años, ya robaba en tiendas, asaltaba a gente de vez en cuando, se juntó con más criminales y así, entre otras cosas. Lo cual también hace que sea muy extraño lo que ustedes comentaban, de cómo terminó con una chica así, ¿no? Pues, sí. No, igual, igual ella es de las que ven así a un tipo en la calle asaltando y dicen, wow, quiero a ese hombre. Ese es el amor de mi vida. Fue el inicio del estereotipo. Sí. De hecho, sí. Y bueno, sus primer asesinatos se podría decir que fue con animales. Empezó a matar perros, a matar gatos, pero llegó un punto en el que ya se… Acabas de decirme cómo le reventó la cabeza a alguien a martillazos, pero que digas que mató a un gato y un perro me rompió el corazón. Sí. Sí, de hecho, sí. Y de hecho, es algo que tiene muchos paralelismos con muchos otros asesinos que comienzan matando animales. Sí, pero llega un punto en el que, como le pasó a él, que ya su sed de sangre, bueno, en este caso literalmente, pero su sed de sangre ya rebasa eso, ya no se sacían con eso, quieren matar a un ser humano o en el caso de algunos más, ya no pueden con una persona sino matan cientos o decenas. Como que va aumentando. Se vuelve una especie de adicción, tengo entendido. Es como que se vuelven dependientes de matar. Incluso hay asesinos que tratan de hacer que los capturen. O sea, saben que están mal y ellos tratan pues inconscientemente o a veces hasta conscientemente de hacer que los capturen porque saben que si no lo hacen van a seguir matando. Sí. Y bueno, pues les decía mataba animales hasta que un día en 1913 merodeaba una casa para robarla pero dentro se encontró a una niña de 13 años que estaba durmiendo en su habitación y sin dudarlo pues la comenzó a estrangular, a violar y luego la mató. Y bueno, la leyenda de que es un vampiro o del apodo que tenía como vampiro nació cuando ya estaba arrestado ya hasta que lo tenían ya detrás de las rejas fue cuando confesó su enorme gusto por escuchar los chorros de sangre de sus víctimas saliendo de ellos y después beberlas. O sea... Pero usted iba a decir que lo de escuchar no ameritaba para llamarlo vampiro pero ya entendí. Sí, lo hacía. La mayoría de las... La mayoría de los casos sí lo hacía o sea, no siempre lo llegó a hacer pero la mayoría de los casos sí los degollaba o sacaba sangre y lo bebía y es uno de los datos que la policía no entendía porque encontraba en la escena del crimen a la víctima con... O sea, había como que se había desangrado pero no estaba la sangre entonces ahí fue donde se resolvió y donde se le dio el apodo. En algún punto podría haberse pensado incluso en una explicación sobrenatural, ¿no? Porque esto que dices es muy similar a como se describe por ejemplo el Chupacabras que deja cuerpos descuartizados pero sin rastros pero sin sangre entonces no sé alguien podría haber pensado que era algo sobrenatural pero pues no. Bueno, eso también es un tema muy interesante porque igual hay animales que aparecen que son víctimas del Chupacabras pero en realidad las heridas que tienen son más del tipo quirúrgico y creo que hay una tela muy interesante que cortar ahí. Hay teorías ahí ya de extraterrestres y bueno estamos metiéndonos ya en otros terrenos pero sí está interesante. Sí, hubo un comentario añadido. Bueno, el chiste es que él cuando ya estaba arrestado también confesó haber cometido alrededor de 80 delitos entre ellos agresiones sexuales o simplemente asesinatos violentos y cuando se dio el juicio pues el abogado que le tocó intentó con todo lo que pudo hacerlo pasar por demente para salvar a su cliente pero no procedió y finalmente ya lo condenaron a la guillotina en esa época todavía se usaba eso. En 1929 todavía se usaba la guillotina bueno, pensé que era algo más antiguo o sea, me imaginé algo del siglo XIX Yo me acuerdo que vi por ahí en alguna ocasión en internet el dato de cuándo fue el último año que se usó la guillotina y creo que todavía en los 40 o algo así tengo entendido no me acuerdo pero algo así o sea, sí no tiene tanto como uno se imaginaría y bueno fue ejecutado en la ciudad alemana de Colonia el día 2 de julio del año 1931 y ok este es el dato del que me llevó al caso de hecho que es como lo más interesante y conocido que sus últimas palabras pasaban a la historia y demostraban la grandiosa presión que tenía por la sangre pues él cuando ya estaban a punto de decapitarle le dijeron ¿cuáles son tus últimas palabras que quieres decir? él le preguntó a un doctor que estaba ahí cerca le dijo dígame por favor cuando me estén decapitando todavía podré escuchar siquiera el momento del ruido de mi propia sangre saliendo de mi cuello o poder saborearlo porque si es así este sería el mayor placer para terminar todos mis placeres el tipo se fue feliz el hijo de puta porque creo que tengo entendido que si escuchas eso si si hay ahí como un no sé si sea más leyenda urbana pero algo así de un 5 segundos o 10 segundos ah gracias con eso bueno así hay como que rumores o no sé cómo no sé si sea algo con alguna base científica de que puedes seguir como todavía escuchando tu cerebro tiene aún reacciones segundos después de que pues te decapitan pero no sé sobre todo de manera muy rápida es como pasa de un momento a otro y pues por eso se se tiene como que esa creencia de que puedes todavía sentir un poco de lo bueno sentir entre comillas de lo que sucede después de que te decapitan pero pues solamente un decapitado podría contestar eso habría que preguntarle al jinete 5 segundos ¿estás sintiendo esto? ¿cómo te estás sintiendo? rápido 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 tienes 3 segundos para responder y bueno pues este de hecho ese mismo año el año de su fallecimiento el cineasta Fritz Lang estrenó una película de corte policial llamada M el vampiro de Dusseldorf que se inspira obviamente en este caso y se hizo una película de culto muy muy popular en la época también se destaca el hecho de que su cabeza está en se disecó y se momificó y actualmente está en el museo de Wisconsin Dells en Estados Unidos donde al día de hoy todavía la conservan como un recuerdo de los terribles actos de este tipo y así da de cierto modo es poético porque le decía vampiro y se conservó su cabeza sigue ahí ajá está ahí bueno se fue la historia del primer pescado acaramelado no 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 del vampiro del vampiro de Gryffindor de a ver que lo di a Ger otra vez Dusseldorf bueno no porque está muy largo el audio pero bueno gracias Ger crepúsculo crepúsculo y bueno pues un saludo aquí a Gallo con Tenis y a Pito de Burro que volvieron ya están los dos ahí de vuelta moderando ayudándonos ahí a moderar los comentarios por favor trátense bien no se peleen ahí en los comentarios igual ahí están ellos para ayudarnos con eso también les recordamos que los super chats y los saludos y todo eso los estaremos enviando pues hasta el final para no interrumpir tanto los temas de cada uno así es y bueno pues es mi turno porque quedamos que Jimmy va al final así que ahora vamos a contar les voy a contar algo más relajante que lo que acabamos de escuchar un poco menos por cierto provecho si alguien está cenando perdón si eso está menos escabroso creo que en este Noctambulus no va a haber algo paranormal porque por los temas que tenemos va a ser algo más oh no ya se fue toda la gente ya se fueron no no ellos saben los que llevan tiempo aquí saben que Noctambulus no es tal cual de terror sino que es una plática de temas interesantes y obviamente pues nos encanta el terror así que mucho de esto habla de de ese tipo de temas pero también podemos hablar de otras cosas bueno esto esto es muy personal para mí porque ya he hablado de hecho en videos de mundo creepy sobre este tema a todos nosotros creo a la mayoría de nosotros nos tocó esa época de extraña ignorancia de que ya había internet pero te creías todo lo que había en internet o ya había acceso a información pero la información que llegaba pues no era de la mejor calidad o de la mejor fuente así una pregunta rápida ¿cuál fue la primer cosa así de internet que alguien cercano a ustedes o ustedes se creyeron? una cadena de esas de ¿cuál? no recuerdo cómo era pero recuerdo que fui al ciber porque iba al ciber no tenía internet en mi casa estaba en la primaria yo quería copiar un juego en un disquet copiando el icono no no funcionó ¿el acceso directo? el acceso directo y recuerdo que en algún blog o algo o creo que en uno de estos de juegos incluso había un comentario de esta es una cadena y que tu mamá se va a morir si no la compartes a tantas personas por correo electrónico y yo no tenía correo electrónico ni siquiera porque no tenía ninguna red social ni nada y que si no la compartes a 10 personas tu mamá se va a morir mañana una niña lo ignoró y su madre murió ¿no? y yo estaba viendo no mames no tengo con quien compartirlo mi mamá se va a morir por mi culpa no tengo 10 amigos no tengo 10 amigos este al final no no lo compartí pues no le pasó nada a mi mamá afortunadamente pero sí recuerdo que sí me dio miedo o sea no que me lo haya creído al 100% pero sí sentí ese y si sí y si le pasa algo a mi mamá igual le ignoré una cadena que decía que tu papá se iba a morir pero no se murió mi papá afortunadamente el vecino sí se murió pero mi papá el cartero el cartero tú Jimmy cuál fue la primera que te bueno tú estás más joven que nosotros pues no no es una cosa en específico pero yo diría que los primeros creepypastas claro claro que me los creía y uno que destaca sería el de smiledog.jpg no sé si lo conozcan bueno yo me creí candleco candleco fue la primera creepypasta que leí en mi vida y yo creía que era real así no mames esto es un caso bien chingón me puse a investigar tanto que llegué al autor y llegué pues a lo que era una creepypasta pero lejos de enojarme o de decepcionarme fue como wow este tipo pudo escribir algo tan chingón entonces me puse a buscar más creepypastas y ya sabiendo que son historias escritas por alguien se me hizo aún mejor porque era como tanta creatividad y cómo puedes manejar un personaje cómo puedes crear una situación que te dé miedo y creo que también eso tiene mucho que ver en lo que terminamos haciendo en lo que nos dedicamos ahora sí bueno yo bueno como te iba diciendo no pero me pasó muy igual con la creepypasta que te menciono porque yo quedé muy perturbado porque o sea una foto que si la ves te puede llevar a la locura no manches y comencé a buscarla y la buscaba y la buscaba pero obviamente yo quería que me llevara a la locura sí algo así verdad era más que nada el morbo pero el morbo de pues alguien que no sabe que eso es una historia escrita por alguien verdad pero pero todas las fotos que encontraba aunque si eran perturbadoras no eran de que no manches no me la puedo sacar de la cabeza en realidad no solamente eran fotos perturbadoras sí pero nada del otro mundo que digamos pero ya con el tiempo te vas dando cuenta de que todos más que nada entretenimiento y pues esparcimiento de este tipo de historias en la web porque en su tiempo fueron casi casi como las nuevas películas de terror la calidad que no podías encontrar en internet en el cine ya la podías encontrar en este medio de información tan variopinto como lo que yo me atrevería a decir que las creepypastas revolucionaron el terror en esa época totalmente es como en una época muy fea para el cine de terror ahorita el cine de terror está resurgiendo muy cabrón la verdad acabo de ver varias películas que están muy chidas el año pasado salieron algunas este año parece que van a salir más pero me acuerdo que por ahí 2007 2008 estaba muy muy mal o sea había películas de terror pero muy malas era cuando clasificaban terror la novia de Chucky sí que vamos a ver vamos a ver así como que algún grupo de adolescentes y x lo que pase después no importa esa es la película bueno a lo que voy con esto en los 90 y principios del 2000 había un pánico religioso hacia todo lo que fuera satánico y se acusaba a caricaturas a todo lo que estuviera de moda como aún se hace de hecho pero ya con menos repercusión de ser satánico y obviamente lo que estaba de moda era Pokémon era el anime en general que estaba como surgiendo mucho especialmente en Latinoamérica que apenas nos empezó a llegar por ahí de 80s 90s y me acuerdo mucho de una ocasión en la que en la primaria cosa que es totalmente extraña y no sé si ilegal pero en la primaria en la salida había gente repartiendo folletitos y era un folletito con un texto no muy largo de supuestamente los significados de los nombres de Dragon Ball les tocó leer eso bueno en ese en particular a mí no me tocó bueno encontré ese texto lo encontré en internet así tal cual el mismo texto y se los voy a leer para que podamos escuchar esta cierta de estupideces que mucha gente y que mucha gente se creyó al leerlo ahora ya siendo un adulto yo creo que lo hizo alguien para trolear o sea realmente por los datos que da nadie creo que sea capaz de inventar esas pendejadas para engañar a la gente y atraerlos a una religión y hacerlos bueno prefiero pensar que fue troleada pero que de alguna forma se volvió pues viral dentro de lo que cabe para la época y se hizo muy famoso y yo si recuerdo a papás ya lo he comentado de hecho tengo videos al respecto en el canal de cosas que nos dijeron que eran del diablo pero no había encontrado tal cual este texto y me pone nostálgico pero también recuerdo mucho que hubo papás padres de familia en la primaria que ya no dejaron a sus hijos ver Dragon Ball que les quitaron los juguetes a mí me llegaron muchos juguetes de Dragon Ball y de Pokémon y una sábana muy bonita de Pokémon porque una amiga de mi mamá le quitó todas esas cosas a sus hijos y nos las regaló sino que tus hijos se comenden los míos van a estar felices en el cielo gracias señora fanática religiosa y este señor el predicador que decía que las tarjetas de Yu-Gi-Oh y ¿cómo se llamaba? José Irión José Irión es hijo de puta pues también también contribuyó mucho escuchen los Nintendos Playstation whatever por fijar la vista en el screen bueno ese señor no ayudó en nada si ustedes son muy jóvenes y no tienen ni puta idea de lo que estamos hablando lo lamento pero fue una es una anécdota muy curiosa de nuestra infancia y si no lo conocen les recomiendo que vayan a buscar todo lo que ocurrió porque es muy gracioso ahora que vemos todo desde esta perspectiva ya más abierta todos estos temas es una historia muy larga es una historia compleja de todo lo que surgió porque obviamente se hizo como una especie de tendencia al decir que todo era satánico y esto le servía como publicidad a las a personas que se aprovechan del momento para sacar dinero para sacar libros para sacar lo que sea entonces esta época fue bastante oscura si te gustaba pues el anime si te gustaba los caballos del zodiaco y bueno les voy a leer ese texto que para mí no sé si fue el que lo inició todo pero para mí fue el primer acercamiento a este tema al tema de lo satánico de lo satánico y realmente antes de comenzar a leer si alguien escribió esto en serio tratando de usarlo para salvar el alma de los niños y pensando que el anime era satánico es alguien que deliberadamente estaba mintiendo porque no hay ninguna base no investigó eso o sea no es como que esta persona encontró estos datos en algún lado sino que directamente los inventó porque no hay nada de cierto en lo que dice ni una sola cosa ni una traducción ahí va ahí va empiezo la compañía Big Studio Animation famosísima famosísima es una de las compañías de mayor éxito en China mi tío trabaja ahí en China porque obviamente cualquier lugar de Asia como Japón Corea es China entonces ni puta idea de que el anime viene de Japón otro país con otro idioma con otra cultura creadora de la mayor parte de dibujos animados como los Thundercats que son estadounidenses no es anime de hecho Caballeros del Zodíaco Sailor Moon y que esta compañía tiene un dibujo con mayor éxito mundial el cual generó millones en ganancias y sigue generando y este es Dragon Ball Z Dragon Ball GT así es Dragon Ball Z no es de Toy Animation es de Big Studio Shuesima Animation ok esto ya empezamos con una aquí en este párrafo ya hay 10 mentiras muy 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 graves no es solamente una contradicción o dos contradicciones o sea no es el país de origen no ese es el nombre de la compañía los Thundercats no son anime son de son gringos es una una caricatura gringa exactamente hay demasiadas contradicciones bueno ahí va esta compañía realizó un pacto con el diablo así lo dice la compañía fuente güey créeme güey créeme como el podcast que acabo de sacar en youtube lo pueden escuchar también en spotify güey créeme con el kevin sale cada lunes en la mañana esta compañía realizó un pacto con el diablo porque le pregunté a mis huevos y me dijeron que simón y sus creadores son los más grandes satanistas conocidos en el oriente porque todos sabemos que en Asia pues la religión cristiana y el satanismo pues son igual de grandes tal cual bueno ellos van a un lugar llamado milk o sea leche en inglés que es una colonia china que se caracteriza porque todos sus habitantes son brujos o sea es como el catemaco de allá ¿no? hechiceros satanistas y espiritistas y a continuación se mostrarán unas pequeñas reflexiones para analizar muy bien ok estoy aprendiendo estoy aprendiendo esto de milk tiene más adelante va a tener un poco más de sentido estoy haciendo comillas para los que nos escuchan en Spotify la base de este dibujo chino por eso les digo que creo que alguien lo hizo troleando quiero pensar que alguien lo hizo troleando escrito por el sacerdote budista chino Wu Cheng o sea no no fue Akira Toriyama fue Wu Cheng un chino un chino de seguro brujo y su nombre Dragon Ball Chin Chong su nombre Dragon Ball les recuerdo que el inglés empezó a implementar hace relativamente poco tiempo en México o sea estos tipos se aprovecharon de que en los noventas una gran parte de la población no hablaba inglés para nada o sea no tenían idea de que Dragon Ball bola de dragón o esfera de dragón bueno su nombre Dragon Ball que significa la bestia envenida no manches y admiten que este significado este significado en toda China o sea en toda China se sabe perfectamente que eso significa en la producción sobresale un luchador de artes marciales no sé si lo conocen su nombre es Goku pero su verdadero nombre es Kakaroto que no significa zanahoria significa posesión demoníaca wow este luchador pertenece al mundo de los Saiyajines así dice Saiyajines con Y el mundo de los Saiyajines significa en algunas ciudades orientales poseídos por el diablo eso es lo que significa Saiyajines poseídos por el diablo es como Lionel Hots ¿es Lionel Hots? no 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 el del monoriel el del monoriel Saiyajines igual poseídos por el diablo pero ¿qué habéis dicho que significaba Kakaroto según este texto? Kakaroto es aquí lo tengo posesión demoníaca y Saiyajines poseídos por el diablo o sea no es como es casi casi el plural Kaka es posesión y Roto es demoníaca Saya es poseídos y Jin es por el diablo ok ya comenzamos a sacarle un poco de sentido bueno sentido vamos a hacer algún diccionario diccionario chino satánico o español ajá ok poseídos por el diablo Goku pelea con varias técnicas especiales en efecto de la cantidad de kit o sea el ki creo pero pusieron en kit de ki que posea el luchador estas sus técnicas los niños las repiten o sea las repiten sin saber su significado sin saber que por ejemplo Kame Hame Ha que aquí más bien lo ponen la técnica Hame Hame Ha es una palabra clave de los brujos y espiritistas para invocar a Satán que utilizan en ritos satánicos no dice que no dice que significa dice que estaría mamalón que se fuera cierto imagino a los pinches monjes ahí Hame Hame y se parece el diablo la técnica del Kajo Ken con Y y Kajo Ken Kajo Ken solo dice así Kajo Ken maldad por nuestras vidas la poderosa fuerza diabólica que ofrece el diablo a los hechiceros a cambio cambio con N B a cambio de sus vidas es que a cambio también es algo satánico ellos esperan seis días para prepararse y recibir esta fuerza demoníaca este Goku tiene una esposa llamada Milk claro porque todo el mundo sabe que en Japón es Milk Dato curioso originalmente Milk no se llama Milk ese nombre se lo pusieron aquí en Latinoamérica porque originalmente se llama Chichi y como somos bien albureros aquí pues no querían que le dijeran Chichi entonces lo cambiaron por Milk así que ni siquiera o sea no esos los güeyes que hicieron a Dragon Ball no tienen ni puta idea de cómo le decimos aquí o sea ellos le dicen Chichi y bueno según esto su esposa llamada Milk que es el nombre de esta colonia de habitantes brujos donde se reúnen los hechiceros los martes y miércoles tienen los datos de cuando se reúnen martes y miércoles el suegro de Goku se llama Oxatán es la primera cosa que si tendría sentido que dijeran o sea de Oxatán es como ah no mames algo de satanas ¿no? ¿qué quiere decir mi Satán? también sus amigos inseparables son Pícoro que no significa este carajol significa el rey maligno del otro mundo está muy cabrón como en en este lenguaje chino satánico una palabra de pocas letras significa una oración completa pues de hecho Pícoro es el rey de los demonios o sea en teoría sí no vio la caricatura porque en la caricatura lo dicen así como directamente soy Pícoro el rey de los demonios son malos bueno es como se siente como si quien escribió esto hubiera dicho bastantes mentiras solamente para llegar a la parte de Mr. Satán sí como que para que eso tuviera sentido sí exactamente para complementar que tenía solamente eso porque Mr. Satán no lo ha mencionado todavía oh pero bueno Pícoro el rey de los demonios Tenshinhan que protege a los brujos y hechiceros le atribuyen omnipresencia y es por eso que el personaje tiene tres ojos qué bueno que no lo sabía fíjate aquí a esto le llaman nunca ha dicho pero ellos sí saben qué chido sí Krilin nombre de la hechicera del siglo 13 según esto Krilin no creo que no saben nombre de la hechicera una bruja que tenía seis cuervos negros decía que eran sus espíritus es por eso que el personaje tiene seis puntos en la frente el cual con sus espíritus él se pinta seis puntos dice aquí que se pinta seis puntos en la frente hay alguien que les avise a los monjes porque no saben que están haciendo algo satánico no saben de los chinos Yancha con n Yancha el yanchu o sea a lo mejor yancha sí significa esto pero yancha no quién sabe es el nombre de un poderoso brujo está bien raro como no tienen mucha imaginación porque para todos es un brujo es una bruja es el nombre de un hechicero un demonio un diablo bueno es el nombre de un poderoso brujo que aún existe en la china al cual se le adora abiertamente y se dice que su creador fue satanás tan 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 roshi maestro de goku es el nombre de una pócima maligna hecha a base de plantas utilizada en sus cuerpos para entrar a sus ritos satánicos para entrar a sus ritos satánicos así como que a sus ritos a los ritos a todo lo que hacen se ponen roshi para ir con y adorar a picoro que es el rey de los demonios con un goku es que picoro es el rey de los demonios pero no es satanás no 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 entonces está está medio raro bueno kayo sama maldad eterna oh no enma sama pecado eterno enma ah bueno sama es eterno sama no déjame adivinar kami sama deja adivinar algo de eternidad verdad infierno eterno kami es infierno rey yoma es príncipe satanás y quien puta es rey yoma no tengo ni idea si invento un personaje rey yoma no se quien es rey yoma por mas que lo busco en mis no no lo no figura en mis mangas no se este ese es otro anime pero también si también también se habla de un lugar llamado namekusin es que lo escribieron así namekuskin 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 formadas por los idiomas árabe y chino que están super cerca y son lenguas hermanas ajá perdón lenguas hermanas culturas hermanas árabe y chino y quiere decir lugar de tormento o sea no se si name es chino y kuskin es árabe o y quizás las unió para que tuviera sentido su frase no se eh bueno lugar de tormento aquí se encuentra lo principal del relato de las esferas del dragón en namekuskin ok no veo la serie el cual se llama shailon 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 que creo que es shenglong creo no sé que significa eterno y poderoso satanás pero no sé por qué no se llama shailong sama si es eterno si es eterno este pero bueno no somos quien para los signos de dios están fuera de nuestros alcances así que bueno poderoso satanás utilizadas para invocar su nombre en los ritos satánicos y bueno ya para despedirnos hemos mencionado a grosso modo pequeñas reflexiones las cuales advierten la peligrosidad de este dibujo animado para sus hijos en los nuevos episodios hablan más abiertamente y presentan al infierno como un buen lugar y a la muerte como algo reversible y sin importancia bueno si les doy la razón en eso porque se mamaron con tanta resurrección con las de Krillin pero yo creo que se están refiriendo más que nada a la muerte como la muerte como este personaje con la guadaña y la capucha y como no es importante o sea que cualquier cosa para los niños y los padres susceptibles estarán como que oh no no puedo dejar que mi hijo vea esta esta caricatura del diablo del infierno de la china de chinos satánicos y bueno ya para terminar y el último párrafo dice un dato que de hecho está confirmadísimo es este es canon total a ver oh y algo más al empezar la serie cuando empieza el el intro me imagino aunque no sé no dice cuál porque tiene un chingo de intros no sé hay un flash con una luz muy potente que tú no te das cuenta si no eres consciente pero en ese este fue creado como un control subliminal para crear adicción en esta serie para los niños adicción esa es la historia de los significados ocultos de dragon ball esta caricatura china o sea ocultos no son porque en china todos son súper satánicos y veían esa caricatura y la hicieron famosísima si es como aquí que inventan en México una caricatura que se llame el diablo manda y todos los niños viéndola y todos los papás dejando que la vean si y si porque pues o sea esta persona ignora que en china hablan chino aunque la caricatura es japonesa mira dicen el rey yoma es de dragon ball y si era el príncipe del infierno en el anime goku pelea contra él después de conocer a tenshinhan no me acuerdo de eso ah ok entonces es dragon ball es que mezclaron dragon ball z con dragon ball gracias gracias por el dato gracias y bueno si se portan bien luego les traigo el verdadero significado de pokemon no mames me estaba acordando ahorita con lo de josue irion lo del caso de resident evil porque me acuerdo que él era como de lo más fuerte que traía en su show en su stand up de resident evil que pues es residente maligno y que la maldad reside y la chingada ese güey también ignoraba por completo que en japón es biohazard si no se llama no se llama resident evil es algo gringo pero él dice que eso viene estrictamente y directamente de japón eso es una xenofobia cabronsísima y lo digo con todo respeto a las señoras que nos estén escuchando o si ustedes han escuchado a su mamá decir eso pero las señoras de más de 40 y tantos tienen mucho esa tendencia de que chinos malos japoneses satánicos como que es una cultura tan diferente que si la ven así o sea como mala de hecho señoras señores que nos estén escuchando si ustedes se creyeron en esta pendija y le quitaron a sus hijos el anime es que yo entiendo que digan Dragon Ball es muy violento y no quiero que mi hijo lo vea tiene toda la justificación del mundo pero no es necesario inventar eso exactamente simplemente Dragon Ball tiene un chingo de violencia sexo tiene insinuaciones sexuales tiene cosas que ok no son para niños y eso es suficiente para decirle a la gente oye no dejes que tu hijo lo vea hasta que ya esté un poquito más grande no dejes que un niño de 7 años vea como Freezer atraviesa con sus cuernos a Krillin y luego se mueve bien cabrón para torturarlo pero no era necesario inventar tanta pendejada sinceramente pero bueno fue para que amarrara déjenos aquí comenten si ustedes sus papás se creyeron estos y les quitaron sus juguetes o les quitaron sus Nintendo sus Playstation wherever yo recuerdo que cuando era niño una tía no voy a decir que tía pero una tía me dijo que Spider-Man era satánico y quieren saber por qué por qué no manches porque era así porque hacía el símbolo verdad si tu tía hubiera hablado con un metalero que son más satánicos él se hubiera enojado porque el metal es así y eso sí representa los cuernos es que esto es te amo de hecho en lenguaje de sordomudos creo te amo creo que es así o así no estoy seguro yo no sé pero yo sé que los metaleros sí se enojan porque dicen que así es y cuando ven a alguien haciendo esto es como que eres Spider-Man que chingado y bueno bueno gente pues ahí quedó mi tema como ven no era algo de terror pero me encontré con este texto y me llenó de nostalgia me recordó toda esa época donde pues se acusaba de cualquier cosa de moda de ser satánica ahorita solo se acusa cualquier cosa de moda pues de provocar violencia señor Jimmy su tema bueno espero de todo corazón que ya hayan terminado de comer porque vamos a volver al terreno mórbido quizás no tan mórbido al punto de llegar al gore como llegamos ahorita con el señor Kevin pero yo pensé que ibas a decir quizás no tan mórbido como Kevin a mí me enojas no perdón me iba a hablar sobre el tema generalmente no leemos no leemos comentarios pero acabo de toparme con uno que quiero leer pero al final al final al final no le leemos en medio es que Diego Diego Román Gutiérrez dice mientras tanto en China los mexicanos son del diablo y puedo demostrarlo el chavo el chavo chavo significa chavo es por chamuco y chapulín colorado es por chamuco el chapulín colorado es rojo hay toda una como una de estos textos pero de de Chespirito igual de pendejo igual de en chino sí sí es que Chespirito que era un un brujo chino un brujo mexicano no pero él él era chino de México no viene nada malo cierto bueno ya perdón Jimmy no fue un buen comentario de hecho ok ¿a ustedes les gusta la lucha libre? no soy fan pero ubico más o menos bueno en el mundo de la lucha libre como en todos los temas y todos los mundillos y comunidades que haya sobre cualquier tema siempre va a haber ese tipo de anécdotas trágicas pero que tienen cierta cierta incertidumbre en algunos detalles y en el mundo de la lucha libre este tema es de los de los más pues de los más intrigantes que hay en este medio de entretenimiento en este pues de deporte espectáculo es si no el que más perturbador de todos estamos hablando del caso de Chris Benoit ok bien Chris Benoit para los que no estén muy familiarizados con ese tema de las luchas por aquellos tiempos de 2004 2005 era era una figura era una figura muy conocida estaba en camino a ser a ser ya del rango de John Cena o la roca como un luchador legendario legendario sí salón de la fama exactamente él iba camino a eso porque tenía un grandioso recorrido y los que sepan del tema pues esta es obra que se los diga era un luchador muy querido por la fanaticada y sin lugar a duda tenía un futuro brillante ya que lo que ocurrió ocurrió cuando tenía 40 años aunque si bien ya es un poco grande para luchar díselo al Undertaker sí claro bueno ya se retiró ya era el Cuauhtémoc Blanco de la lucha no el Conejo Pérez de la lucha ese güey si sigue creo bueno bueno entonces lo que pasó es muy trágico y para los que no lo sepan pues vamos a repasarlo de manera rápida y sencilla y para los que ya sepan del tema pues vamos a volverlo a mencionar para que lo recuerden y esto sucedió el día 24 de junio de 2007 ok ok para entender un poco mejor el contexto de lo que estamos a punto de decir la WWE en específico es muy diferente a como era en aquellos tiempos porque ustedes quizás no son fans de lo que viene siendo la lucha libre pero en aquellos tiempos se daban sillazos en la cabeza la violencia era mucho más elevada de hecho no recuerdo el año pero fue más o menos por esa época porque ya estábamos en la secundaria en 2007 estábamos ya en segundo de secundaria y se puso muy de moda empezaron a transmitir Smackdown en televisión abierta y luego transmitían también en en Canal 5 creo este otra diferente la otra no era Rau era Rau bueno se puso muy de moda y a pesar de que realmente llegué a ver algunos como se diría capítulos segmentos no sé pues shows shows bueno llegué a ver algunos porque me llamaba la atención nunca me atrapó o sea no me volví fan ni nada pero sí llegué a conocer a los más icónicos sí en especial porque se hablaba mucho de eso era en los pasillos de la secundaria en el salón estaban hablando al respecto estaban luchando ahí me acuerdo que algunos compañeros hacían ahí sus llaves y movimientos y qué bueno que mencionas esto porque de no ser por lo que ocurrió este día que acabo de mencionar tú en aquellos tiempos habrías escuchado acerca de Chris Benoit habrías visto a los niños escuché supe de la noticia pero sé que fue antes de que en México se pusiera tan de moda sí fue un poco antes porque no se hizo un escándalo tal cual pero sí recuerdo haber visto la noticia bueno en aquel momento fue una noticia muy sonada en este medio de entretenimiento porque era una figura grande muy grande llegó a a protagonizar a ser el estelar del evento más prestigioso de la WWE y por ende pues de todo lo que viene siendo el mundo de la lucha libre ya que WWE ¿cuál era perdón el evento más prestigioso? WrestleMania ah claro sí me acuerdo de eso era como el torneo más famoso era el de más prestigio era un escenario enorme ¿no? sí bueno un escenario un ring sí un ring mucho más mucho más detallado con pues más mejores pirotecnia y todo más capacidad de gente era un evento muy grande ¿verdad? él llegó a ser el estelar de uno de esos eventos o sea es para entender la magnitud de la grandeza de este señor en aquel momento entonces como bien estábamos mencionando la violencia antes era mucho mucho más elevada como bien ya mencioné y había silletazos a la cabeza y hago énfasis en silletazos a la cabeza porque eso mismo era lo que recibía silletazos es una palabra muy extraña es una palabra que acabo de inventar y me la ya me la apunté añadan hashtag mudate hashtag silletazos todo es culpa de Jimmy hashtag silletazos hashtag silletazos yo lo voy a seguir diciendo así no me importa como sea sé que son sillazos pero voy a decir silletazos silletazo golpe dado con una silla el silletazo que te acaba de meter Jimmy en el hocico por hablar bueno señores voy a quedarme en silencio pero quiero leer esa definición gracias quiero leer esa definición gracias Jimmy por decir esa palabra ya por fin se va a callar este cabrón no te creo ahí está y bueno creo que podemos buscar la definición un poco después el punto es que a Chris Vanuels lo golpeaban mucho en la cabeza mucho y quizás esa es una de las razones por las que lo que pasó de cierta manera no es cierto no existe se entiende más no se justifica obviamente el día 24 de junio cayó un día domingo y era un evento de pago por ver de la WWE el evento se llamaba Vengeance ¿verdad? venganza actualmente se le conoce como Clash of Champions que es como choque de campeones lo he escuchado ¿le cambiaron el nombre por esto? bueno no por eso pero le cambiaron el nombre porque Vengeance sonaba muy hardcore no Vengeance venganza ahora se llama Clash of Champions pero en esencia son el mismo evento esta fue la edición de 2007 y creo que ya era más o menos por donde ya se estaba haciendo la transición del nombre quiero bueno no tiene nada que ver pero ¿no que te vas a callar? no porque no existe silletazos no me voy a callar este ok es que quiero saber donde entra donde entra John Cena y el super slam ¿tiene algo que ver con esto? no John Cena no está involucrado de ninguna manera bueno compromiso me retiro no es cierto continúa perdón entonces en este evento Chris Benoit iba a luchar contra otra superestrella llamada CM Punk ya sabrán algunos quién es también lo ubico iban a pelear por uno de los campeonatos principales de lo que viene siendo la empresa y de hecho como dato curioso Benoit estaba buqueado para que ganara el título ok era una de sus grandes noches o sea ese iba a ser como el momento cúspide me estás diciendo que las luchas no son reales sí wow y que son arregladas sí y que es un show exactamente qué feo lo siento bueno no importa eso no importa justo ahora lo que importa es que Benoit no fue él iba a ganar él iba a ganar él tenía todo ya para tener su otro de sus grandes momentos pero no llegó y no llegó porque días antes él dijo que no iba a poder asistir debido a que tenía un problema personal más específicamente relacionado con su esposa dijo que estaba algo enferma y que no iba a poder presentarse al evento debido a que quería estar con ella y qué curioso no o sea es un evento en vivo eres una figura grande y pues esperan que estés ahí cuando llegó el reemplazo de Chris Benoit era otro luchador que en ese entonces se le conocía como Johnny Nitro la gente no la buchó pero estaban gritando queremos a Benoit la gente quería ver a su luchador a Chris Benoit y se entiende o sea es un pago por ver dijiste ellos esperaban ver una lucha entre Chris y Punk y pues es como no sé si lo comparas con una final de fútbol que es la final entre no sé Alemania y Cruz Azul Alemania y Cruz Azul y de repente no se presenta Cruz Azul y llega a América yo no quiero ver a Italia yo quiero ver a la máquina sí se entiende y bueno la batalla se dio y el reemplazo de Chris Benoit de hecho ganó el campeonato debido a que él no estuvo porque pues Benoit tenía que ganar sí fue entonces un día después el día el día 25 que se enteraron todos de lo que había pasado Chris Benoit junto con su esposa e hijo habían sido encontrados muertos en su casa habían sido encontrados muertos y no en las mejores circunstancias porque apenas escucharon que estaba muerto la WWE armó un show de homenaje súper grande le rindieron un gran homenaje pasaron sus viejas luchas de hecho todo todo el show de lunes fue dedicado pues a él ¿verdad? como te vamos a recordar y también a su esposa e hijo que fueron que murieron en ese punto se creía que era un no, no se sabía que había pasado solo que había muerto solo que había muerto actuaron pues se adelantaron sí el problema fue que ya más tarde después de ese evento pues la policía dijo bueno él fue el que hizo lo que él mató a su esposa a su hijo y luego se suicidó sí entonces aquí está lo curioso justo después de que la WWE se enteró de esto salió el dueño de la misma a decir le hicimos un un homenaje sí pero hasta aquí llegó no vamos a volver a mencionar a Chris Benoit lo vamos a borrar de la historia y dicho y hecho actualmente no vas a encontrar ninguna clase de información oficial en sitios oficiales valga la redundancia de la WWE para esta compañía él ya no existe oye por ejemplo una duda que me surge no sé si lo tengas en los datos que buscaste las luchas que dio no se pueden encontrar entonces sí se pueden encontrar en internet es un lugar muy grande pero me refiero oficialmente oficialmente no o sea me imagino que es de gente que lo grabó en su casa sí pero me refiero que saquen alguna especie de recuperatorios y algún luchador haya peleado con él no para nada un campeonato que le hayan ganado no se puede hablar hace tiempo me acuerdo que estaban pasando sería 2009 tal vez estaban pasando una especie de como retrospectiva no sé si había un aniversario de algo pero me acuerdo que estaban pasando luchas desde los 80 90 y me quedé ahí viendo y dije irán a pasar algo de este güey y no o sea realmente no lo pasaron es lo que decía es que ya no existe pero es también como que nunca existió o sea se borra toda su historia sí ok y como dato curioso él ganó una batalla real para los que no conozcan pues una vez al año la WWE hace un evento grande donde ponen a 30 luchadores en el ring y tirarse todos y el último que quede arriba del ring pues gana la batalla real ¿verdad? en una ocasión Benoit fue el que ganó este Royal Rumble como se le conoce pero ahora con lo que pasó ahora los registros son distintos ahora ponen que el oponente con el que quedó al final Benoit estaba peleando solo y se tiró solo y no hubo ganador así de plano reescribir todo o sea realmente oficialmente esa es la historia esa es la historia oficial según WWE fíjate que está está muy cabrón porque ahorita lo dijiste internet es muy grande tenemos toda esta información pero se imaginan que en los 70s hubiera pasado algo así y que en los 80s los que no no les tocó vivir la historia escucharan de un luchador que hizo tal cosa y de que pasó pero de repente ves que oficialmente este tipo se tiró solo del ring y todo eso quedaría como más oscuro o sea como una leyenda de un luchador al que borraron pero no habría información ahorita conocemos su historia por internet y supongo hay documentales supongo que habrá ese tipo de cosas pero si hubiera pasado en una época más oscura se hubiera quedado como o sea lo hubieran borrado logrado borrar tal cual de la historia y eso es lo que de hecho ellos querían hacer pero no lo lograron evidentemente porque se sigue hablando de él en algunos foros y es que les afecta como compañía y les afecta el haberle hecho el homenaje le hicieron un buen homenaje fueron dos tres horas obviamente pensando como compañía que es algo súper frío y súper feo pero se sigue haciendo en las televisoras y eso que cuando alguien muere le dedican todo el día y eso y no es porque estén súper dolidos o por homenajearlo es porque da mucho rating y da mucho dinero y al final de cuentas eso vende estás viendo el homenaje a no sé Juan Gabriel y te pasan el comercial de Yakult claro y es algo que en la televisión es súper común y que en YouTube por ejemplo es muy mal visto o sea que se muere Stan Lee y le haces un video y lo pones repleto de anuncios es súper bajo ¿no? es muy muy malo es que es igual que bajo solamente que en internet la gente te ataca más directamente exacto en la televisión hacen exactamente eso pero es como muy común sí y bueno se pensaba que era una tragedia y eso fue la razón por la que este homenaje existe pero cuando se supo lo que pasó en verdad o lo que entre comillas pasó en verdad y ahorita vamos a llegar a eso la WWE literalmente lo borró ok ¿cómo pasó? pues pasó que el día viernes de hecho durante durante el evento mientras este estaba tomando lugar Chris estranguló a su esposa la asesinó y en autopsias posteriores se mostró que también tenía algunos daños internos en su cuerpo como si hubiera sido ligeramente golpeada pateada bueno no creo que haya sido ligeramente si su esposo era Chris Benoit sí imagínense si buscan imágenes de él en internet sabrán que era pues bueno era una masa de músculo y hay algo curioso respecto a eso ahorita vamos a llegar también a ello mató a su esposa la estranguló y un día después el día sábado porque esto ocurrió durante el transcurso de un fin de semana entero el día sábado mató también a su hijo Daniel igualmente lo estranguló él solamente tenía seis años lo asesinó y finalmente según la versión la versión oficial de los hechos él terminó suicidándose en su gimnasio más específicamente en una de sus máquinas de pesas para levantar pesas se colgó de las cuerdas rígidas que tienen estas para levantar pesas son como cables son cables muy gruesos bueno la versión oficial dice que al final decidió acabar con su vida ahorcándose con eso y pues es más que motivo suficiente para que pasara lo que acabamos de discutir que lo borraran de la historia porque es muy oscuro qué fue lo que lo llevó y aquí es donde volvemos a lo que estuvimos discutiendo hace rato sobre las sobre los silletazos hashtag silletazos porque el cerebro de Benoit estaba tan dañado debido a estos silletazos que su cerebro ya estaba en un estado crítico él tenía 40 años cuando murió su cerebro según estudios posteriores a su muerte señalaron que su cerebro ya era comparable con el cerebro de un hombre de 85 años estaba muy dañado severamente dañado tenía varios traumas ahí y tenía ya síntomas y bueno testimonios de la gente cercana a él señalaban que él ya contaba con Parkinson y tenía señales de demencia que demencia como enfermedad así técnicamente es como comenzar a olvidar cosas a divagar como demencia senil lo que le da a personas muy mayores sí pero este hombre tenía solo 40 años en el momento en que murió y si lo buscan en internet hay imágenes hay imágenes que comparan cómo es que estaba el cerebro de Benoit y cómo estaba el cerebro y un cerebro normal que nada que ver uno está severamente dañado ok otra cosa que apunta a pues que podría apuntar a por qué lo hizo es que él consumía esteroides esto es algo que se sabe de él bueno es obvio miren era una masa de músculo literalmente y cuando tú consumes mucho de eso hay un efecto que se llama roid rage el cual son arranques de ira que ocurren en personas que consumen ese tipo de anabólicos y esto es algo que se ve en muchas películas representado en muchas películas series incluso sátiras de personas que consumen anabólicos y de repente se vuelven agresivos hostiles con la gente que está a su alrededor y pues se sospecha que Benoit asesinó a su esposa en uno de estos ataques quizás tuvieron algún tipo de pelea y Benoit terminó por hacer esto mismo como la mezcla entre eso y la demencia y todo lo demás cuando él avisa que no puede ir ya había matado a su esposa entonces o no se sabe no avisó según lo que estuve leyendo avisó que no iba a ir desde antes o desde como el bueno no oficialmente ya me acuerdo no oficialmente le avisó a uno de los comentaristas uno de los comentaristas lo invitó a una boda pero él dijo que no iba a poder ir porque la boda se iba a llevar a cabo muy cerca del evento pero él dijo que su esposa estaba enferma y que no iba a poder ir entonces no sé por qué fue que no se dio por sentado que no iba a ir a Vengeance en 2007 pero el punto es que fue casi casi de última hora él no fue no sé hay muchos detalles que ahorita me estoy dejando porque si hay demasiadas cosas que abarcar estamos abarcando lo más relevante del caso pero no fue al evento ocurrió lo que pasó y pues él después de acabar con su esposa acabó con la vida de su hijo el sábado por la tarde si fue cuánto tiempo entonces fue más o menos un día digamos o sea su hijo seguía vivo y la esposa había muerto se desconoce cómo fue que esto se desarrolló verdad si tú fueras un niño de 6 años y ves que tu papá acaba de hacerle algo a tu mamá eso solo me hace pensar en el terror que debe haber sentido el niño todo ese día sin saber qué iba a pasar o qué estaba pasando y quizás por la frustración Benoit decidió pues mira hay casos no tengo idea voy a inventar no inventar sino especular más bien porque no pues no no tengo idea de cómo pasó pero hay casos de asesinos que por decir asesinan a su esposa porque un arranque de ira o algo así sin pensarlo y de repente se dan cuenta de lo que acaban de hacer y piensan no quiero que mi hijo sufra sabiendo que que maté a su mamá o que vivía con esto y lo voy a matar lo que no tiene mucho sentido pero bueno dentro de su cabeza lo tiene y una vez que matan por ejemplo a la esposa y al hijo es como ya no tengo por qué vivir me van a meter a la cárcel y no puedo vivir con el peso de esto y se suicidan hay un caso muy famoso que surgió de hecho de un post de facebook es bastante conocido de un tipo que hizo precisamente eso creo que la hija era la que estaba enferma o algo así la mata como por misericordia como para quitarle el sufrimiento etcétera y luego mata a su esposa para ahorrarle el dolor de perder un hijo porque él mismo dice como nadie debería nadie debería perder un hijo así que le quite y también mató a su hermana para que no viva con lo que él hizo o sea mató un montón de gente de su familia y mató a la policía para que no tengan que trabajar casi casi y todo esto al de limpieza para que no tenga que vivir con el pesar de estar limpiando sangre o sea parece chiste pero es en serio o sea si él hizo todo eso o sea mató un montón de gente cercana a él y todo era como con la justificación de ah es que ahora si mato a esta persona va a sufrir esto entonces mejor lo mato para que no sufra y así matando un montón de gente y al final se mató puso la foto de su hija y era algo similar o sea un caso así de esos donde es como la forma de trabajar de alguien que ya asesinó a otra persona es muy curiosa como su mente le dice si si está bien mata a alguien es como ya lo hice ya pasé esta barrera y creo que eso vuelve más fácil el primer asesinato vuelve más fácil el segundo de alguna manera y probablemente dos vuelven más fácil uno más no sé y a nosotros nos parece chistoso pero en la cabeza de estos hombres era lo más más prudente lo más lógico o sea cómo voy a dejar que mi hijo crezca sabiendo que yo maté a su madre mejor mejor y así estaba siendo súper respetuoso te estabas mirando tanto bueno oye papá no hay un hashtag para eso no hagan chistes con eso no mames ya lo hizo Jimmy ya puedo hacer lo que yo quiera Jimmy lo hizo ya cruzamos la barrera Jimmy cruzó la línea si nos desmonetiza esto lo entiendo perdón ok bueno uff esto ocurrió al final él decidió acabar con su propia vida deja de reírte Kevin que necesita ponerme serio otra vez perdón hashtag hombre que debido a lesiones traumas y abuso de sustancias que no debería tomar lo llevaron a un punto de locura o de a un punto de quiebre en el cual hizo esto ¿verdad? suena muy lógico el problema es que hay inconsistencias en el asesinato de Benoit asesinato y bueno dije asesinato ya se los espuilé de lo que voy a hablar pero hay gente que cree que en realidad no fue un suicidio se cree más hay gente que cree más que lo suicidaron más que nada ok eso no lo sabía ok y vamos a ver algunas de las razones y obviamente no estoy diciendo que esto tiene fundamento pues concreto porque no lo es todo es especulación pero hay una teoría al respecto si hay una teoría al respecto y vamos a mencionar algunas de las cosas por las que se cree que Benoit quizás no fue el culpable de la tragedia para empezar y esto es algo muy curioso y es la razón por la que decidí tomar este caso es que en Wikipedia se hizo una actualización en la biografía del luchador diciendo que no había podido asistir al evento de pago por ver debido al fallecimiento de su mujer el problema es que esta actualización fue realizada 14 horas antes de ocurrido el siniestro según los reportes oficiales a ver no se podía confiar en Wikipedia pero no sabía que había sido antes y esto es o sea decía que se había muerto su esposa y que no había podido asistir pero todavía no se sabía pero todavía no se sabía nada de esto o sea esto o lo escribió él mismo o alguien que bueno hay dos versiones de la resolución de esto obviamente se rastreó esta esta modificación y la dirección IP una de las versiones dice que lo llevó a un ciber un cibercafé no me acuerdo en qué estado pero fue en un cibercafé en el cual no se llevaba registro y pues no se supo quién lo hizo otra de las versiones que ya es un poco más pues turbia si llegara a ser cierta es que los llevaba a las oficinas de la empresa aunque aunque si fuera por parte de la empresa que no creo Benoit era de las estrellas más importantes en aquel momento pues hablábamos o sea incluso ni siquiera las compañías de lucha libre se salvan de este tipo de cosas sí pero creo que si ellos hubieran sido o quisieran haberlo inculpado de alguna forma tampoco le hubieran hecho el homenaje y hubieran gastado un montón de dinero exactamente pero es que ese tipo de cosas de conspiración donde ya cada cosa sí todo todo tiene todo tiene sentido cuando lo ves de cierta forma pero la verdad no me suena tanto a que sea a que sea eso de hecho hay una posibilidad que por alguna razón cuando estás pensando en conspiraciones o algo así suena muy ilógico suena como algo imposible pero realmente es algo que puede pasar y es que sea una coincidencia es como es algo muy raro que pueda pasar pero puede pasar sí también hay un post en un foro de internet donde meses antes del atentado del 911 alguien pone algo así de que van a caerles a las paredes algo así o era más directo creo que sí es algo así como un atentado pero pues pasó y fue como sí es que realmente ya sé que puede sonar tonto y decir como que va a ser una coincidencia pero ya tenemos un episodio al respecto las coincidencias suceden y realmente a lo mejor yo puedo hacer un chiste de no se van a matar a Trump o algo así y ojalá que no lo maten esta semana y me meto en un pedo con el FBI o sea por haber hecho un chiste y este tipo de cosas lo que sí está raro es que bueno en ese tiempo él era una superestrella este pero sí está raro que sea tan específico lo de la muerte de su esposa la muerte de su esposa y que no pudo asistir precisamente al evento que estaba por ocurrir que era Vengeance sí ok otra de las razones es que a ver déjenme me enfoco aquí se dice que cuando encontraron el cuerpo de luchador este no estaba colgado realmente de la máquina de pesas estaba como desplomado en frente de la misma con vendas en el cuello si está bien lo que leí o sea algo que no tiene mucho sentido porque si te vas a suicidar para qué te vas a preocupar por lesiones en tu cuello bueno hay casos de gente a la que encuentran con una toalla a Robin Williams de hecho lo encontraron así y hay dos versiones porque también hay gente que se suicida por erotismo o sea que tienen como que esta de ahorcarse que los excita pero obviamente este no es el caso porque él asesinó personas Robin Williams se dice que tampoco era el caso pero él había participado en una película donde su hijo en la película se suicidaba de esa forma y piensan que él pudo haber como que utilizado eso ese conocimiento de lo de la toalla pero también hay otra cosa que tiene un poco más de sentido y es que simplemente el hecho de que te quiera suicidar no implica que quieras que te duela entonces tal vez lo de las vendas era para que no le cortara tal cual el cuello sino solo dejar de respirar de hecho tengo entendido que uno de los términos más buscados en internet es formas de suicidarse sin dolor es de los términos que más ahora la gente que se quiere suicidar con dolor es gente que tiene además del peso de querer morir es gente que se siente muy culpable por algo o que sí que se odian que siente que se merece sufrir ¿no? sí bueno quizás esa razón a lo mejor lo que dices sí tiene mucho sentido quizás no quería que le doliera pero a la vez no tiene mucho sentido porque bueno yo no quiero sufrir pero ya hice sufrir a mi esposa e hijo ahí es donde todo se desarma sinceramente también uno pensaría que lo lógico es sentirte muy culpable pero no sabemos cómo estaba su mente no bueno quizás tampoco él sabía cómo estaba su mente a esas alturas y bueno los reportes oficiales dicen que Benoit murió en día domingo pero la autopsia reveló que su estado de descomposición apuntaba a que había muerto antes en viernes y el niño murió el sábado el niño murió el sábado y su esposa murió el viernes ok eso sí está más raro está más raro y no tiene mucho sentido y tiene menos sentido si nos metemos con el asunto de su celular que según se dice nunca fue encontrado y que estuvo este luchador estuvo mandando ciertos mensajes extraños a algunos conocidos pero no me quiero meter tanto en eso porque si no este podcast se podría alargar más de lo que ya se está alargando de por sí de hecho es lo que estaba viendo creo que este es el récord no sé si es el más largo que hemos hecho no sé pero está interesante está muy bien es buena señal y pues por eso no voy a ahondar tanto en lo que vienen siendo los mensajes y llamadas pero si a ustedes les interesa el tema pueden buscarlo porque hay lugares donde los detallan pues bastante para ver qué rollo tengo una pregunta hace rato mencioné que debería haber documentales y esas cosas pero la compañía la WWE no tiene algún poder para evitar que se haga esto porque digo si ellos lo quieren borrar no les conviene que haya pues supongo que documentales supongo que en algún momento lo intentaron pero realmente ya no están haciendo nada hay muchos muchos ya sea usuarios en YouTube o otro tipo de personas que han hecho reportajes al respecto por ejemplo nosotros estamos hablando del tema yo entiendo que eso no lo puedan controlar pero hablo como de trabajos más profesionales existen documentales tal cual pues ahora que lo mencionas creo que no eso tendría sentido creo que porque no pueden usar metraje eso es lo que exacto no pueden usar metraje porque si está prohibido usarían una o dos fotos o algo así pero fuera de eso sí sí bueno tiene sentido que no haya pero sí hay pero son extraoficiales como ya acabamos de mencionar ok entonces aquí esta quizás no sea no sea muy muy reveladora pero es algo que que pues vale la pena mencionar se encontró una biblia acerca de los cuerpos de su familia sin ningún tipo de contexto en sus páginas como si alguien lo hubiera puesto nada más ahí porque bueno se entendería si el mismo Benoit hubiera querido poner una biblia al lado de su cuerpo porque sabía que lo que estaba a punto de hacer pues bajo el punto de vista religioso pues es un pecado y quizás quería algún tipo de perdón o algo así de redención de alguna forma sí pero esto se va por la cloaca cuando cuando leemos lo siguiente se encontraron se encontraron jeringas vacías y también botellas vacías de alcohol alrededor de su cuerpo donde se había colgado pero la autopsia no encontró estas sustancias en su cuerpo ok sí apunta más a que alguien lo hizo entonces esto ya me convenció imagina imagina poner una biblia verdad tú estás muy arrepentido estás en tremendo dolor de lo que acabas de hacer la pones quizás no te importa la página nada más quieres que esté abierta quizás quieres tener algún tipo de trato con Dios o algo porque ya viene el juicio pero justo antes también te metiste esteroides o heroína lo que sea y alcohol pues fíjate que hay algo muy similar en el caso de Kurt Cobain también estaría interesante hablar al respecto algún día de la teoría de que no no pudo haberse suicidado porque se supone que tenía tanta droga en su cuerpo que que habría sido o sea la autopsia reveló tanta droga en él que hubiera sido imposible que tuviera la fuerza para levantar la escopeta o para tirar del gatillo porque tenía o sea realmente a ese punto con esa cantidad de droga estaría dormido o incluso pues ya muerto de sobredosis pero bueno eso también es como una teoría una teoría que si valdría la pena profundizar pero en este caso pues imagínate imagínate tú encontraron botellas jeringas y sin embargo no se encontraron sustancias en el cuerpo de Benoit quizás podríamos decir ah bueno pero ya estaban ahí desde hace mucho tiempo pero que tanto tiempo pudieron haber estado ahí para haberlo procesado ya y todo sí exactamente igual no tiene tanto sentido también por ahí se habla de registros que se cambiaron como por ejemplo la causa de muerte específica de lo que viene siendo el niño hay una vez se modificó primero decía que fue con las manos luego se volvió a modificar diciendo que fue con una bolsa y luego se volvió a modificar diciendo que fue con una almohada y igual igual es el caso con la esposa que son tres causas distintas igual es de estrangulamiento con una soga o algo así no recuerdo muy bien pero fueron registros que fueron cambiando ya al igual de mensajes extraños a otro luchador llamado Chavo Guerrero que ya no está muy ya no está sonando mucho porque ese ya no está sonando mucho él no no su carrera no fue no fue tan lejos pero en ese entonces él era muy amigo de Chris Benoit y este hay llamadas bueno no recuerdo si fueron llamadas o mensajes pero en ellos decía cosas muy extrañas como te quiero mucho y que sonaba extraño que incluso hay gente que comenta que les dijeron fuentes say way créeme que que durante las llamadas se podían escuchar un poco de forcejeos y la voz de luchador muy cansada como abrumada hay muchas muchos datos que que valen valdrían la pena ahondar en ellos pero si no el tema se va a volver mucho más largo y no los investigué tanto porque sentí que no eran tampoco tan relevantes para lo que viene siendo el caso en sí y este este caso es muy peculiar en mi opinión porque por un lado hay cosas muy obvias que son conspiraciones que para ti es muy obvio como por ejemplo todo este escándalo que ha estado ocurriendo últimamente con con Hollywood ya está como que muy obvio que si hay algo ahí aunque oficialmente no lo sea en este caso hay muchas pruebas en favor y muchas pruebas en contra hay casos donde no hay suficientes pruebas para una cosa y tampoco hay suficientes pruebas para otra en este caso hay suficientes para las dos entonces que creer es plausible son plausibles a las más cosas ahora la última pregunta que queda si en verdad los suicidaron y acabaron con su familia alguien más quién lo hizo y por qué esa es la pregunta que quedaría no esto pues ya no se sabe aquí es donde también quizás se inclina un poco a que si hizo lo que hizo porque no tendría razones para nadie tendría razones para matarlo que la compañía que la compañía mate a su mayor estrella en su mejor momento que le está dando un chingo de dinero exactamente podrías decir que a lo mejor para ganar más dinero como cuando muere un cantante o algo así pero si lo borraron de la historia y no volvieron a tocarlo entonces tampoco es que no necesariamente tiene que ser cosa de la compañía mucha gente sobre todo gente de como jugadores estrella y eso tienden a tener muchos problemas con mafias o cosas similares cosas de apuestas pero pues también ya sería especulación entonces ya no valdría tanto la pena ahondar en eso porque igual es pura especulación y quien sabe quizás estaba metido en cosas turbias o algo así es que realmente eso puede aplicar para cualquier persona yo sé que si me llega a pasar algo aquí en esta ciudad va a haber quien piense que probablemente andaba metido en cosas turbias porque no sé todos estamos expuestos a que se piensen ese tipo de cosas y bueno es un debate que hasta el día de hoy se sigue teniendo en distintos foros relacionados con lo que viene siendo la lucha libre porque fue un evento que cambió para siempre a WWE que ya no vas a ver violencia extrema como no sabía ya no hay silletazos en la cabeza silletazos ya no los hay ya no los hay son muy raros hubo una ocasión en que los hubo pero son ocasiones son muy puntuales y en ocasiones muy especiales con gente ya muy experimentada claro que se sabe no van a hacer lo que hizo Benoit pero de ahí en fuera desde que pasó lo que pasó con él la empresa cuida de manera muy extrema a sus luchadores les hace pruebas muy intensivas rigurosas rigurosas para asegurarse de que no estén en sustancias ilegales o cualquier otro tipo de cosas son cuidan mucho a sus estrellas pero a la vez es un tipo de hostigamiento porque también les exigen mucho físicamente y esa es una de las razones por las que hay muchas estrellas que no quieren estar tanto ahí y se van a la competencia porque sienten que son muy exigentes en específico y tienen toda la razón después de lo que ocurrió imagínate dañar un cerebro al punto de que parezca el de una persona ya ya en sus en sus últimos años dañarlo tanto es ya al punto de darle demencia Parkinson y todo este tipo de síntomas que no debería de tener y esto sin mencionar lo que venían siendo las infecciones las sustancias todo eso ya está súper controlado ya y no lo vas a volver a ver nunca en un en un luchador de esta de esta compañía así que es algo que pasó algo muy grande que pasó que pensé que sería bueno traer al podcast para poder discutir es un muy buen tema sí se quedó muy extenso y dijiste que iba a ser cortito pero dio para la plática eso es pues es bueno es un tema que te da para para pensar y para platicar bastantísimo bueno esa sería la conclusión sí esa es la conclusión que tengo porque como acabo de decir no hay bueno hay suficientes pruebas iguales pero no hay como para inclinarse a una aunque yo me inclinaría por lo que lamentablemente el estado de Benoit sí lo llevó a hacer esto bueno eso es lo que yo creería si me dieran a elegir entre las dos pero si hay personas que prefieren creer lo otro también están en su derecho y es totalmente aceptable esa es mi conclusión conclusión hashtag no se escuchó muy bien creo bueno este fue fueron nuestros temas ya fueron los tres temas gente vamos a empezar ahora sí pues a leer sus comentarios sus super chats y ¿quién quiere empezar? a ver aquí MrXBlogBernal nos bueno nos mandó un super chat 10 pesitos pero no nos dice nada muchísimas gracias Dulce Magallanes también nos manda 19 pesitos gracias y un corazoncito Pamela Reyes nos manda 4 dólares con 99 y dice hola siempre escucho en octámbulos en Spotify cuando estoy en el trabajo y ya por fin pude estar aquí para ver un en vivo es lo que mencionabas tú sí genial saludos desde Indiana muchas gracias Pamela un saludo desde Indiana ojalá que puedas seguir viéndolos en vivo también Dulce Magallanes de nuevo nos manda ahora 14 pesitos y hay un simbolito de palomitas de palomitas de maíz de que nos está viendo ah que chido también mando otro con un simbolito de gato negro que está genial sí también 14 pesitos también gracias Gladys Man nos da 10 pesitos también muchas muchas gracias en serio todo esto se aprecia como no tienen una idea sí muchas gracias y otro más de Dulce Magallanes que se los saluda la señora que pone sus relatos mientras hace el quehacer ah que chido gracias gracias Dulce pues saludos a Maye que nos está viendo en este momento ojalá algún día regrese ese amor no me obligo a decir esto a tu casa o como sí ojalá regrese a mi vida no 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 digas porque la gente luego sí se lo cree ya sé no no es broma es broma ok a ver vamos a ver Marvin allá la pregunta bueno me pregunta a mí al que habló de la WWE o sea yo ¿cuáles son tus luchadores favoritos de la actualidad? ok como dato ese mato el de ahí el güerillo pues AJ Styles creo que es mi favorito actualmente es un luchador pedazo de luchador realmente Sergio Rincón dice ¿habrán noctámbulos? no no hecho hoy no va a haber no hoy no hay creo que no va a haber noctámbulos se cansa la gente un saludo por cierto de nuevo a Pito de Burro y a Gallo con Tenis gracias por habernos ayudado pues en esta transmisión como en todas las demás que están presentes ahí por ahí creo que vi algunos comentarios de que los temas no estaban aterradores gente ya lo dijo Manuel hace rato llevamos 18 lo aclaramos lo aclaramos otra vez noctámbulos no es solamente fantasmas y buh y ay ay ahí vienen los demonios no o sea es temas que consideramos cada quien interesantes los traemos los exponemos pueden ser casos reales o pueden ser cosas como lo que dijo Manuel hoy que fue más algo como dato curioso etcétera así que por favor no se claven no todo es paranormal no todo es llevamos 18 capítulos diciéndolo desde el primero y todavía oigan y por qué nos están contando no es aterrador eso no es aterrador que diga otra cosa nunca dijimos que era de fantasmas bueno pero jamás y si no les gusta pues lléguenle bueno ya no pero nunca está de más o sea nunca está de más volverlo a decir siempre hay personas quizás que no escucharon y son nuevos o escuchan por primera vez y pues creo que no pasa nada si lo decimos en transmisión por mí no hay problema hay que repetirlo en cada capítulo dice aquí Milagros Hernández que la semana pasada hablaron de dinosaurios así que pues sí pues sí no sé es que hablamos de lo que nos interesa y pues que creemos que puede ser interesante pero no todo es terror señores Johnny Woods nos da 20 pesitos y dice saludos Emanuel me encanta tu contenido muchas gracias Mimi Kun Mimi Kun dice que la salude salúdame Little Jimmy muchos saludos para ti muchos saludos dice Carla Rocks 97 ¿de cuál de los tres temas harían un video más extenso hablando más a detalle? pues yo creo que los bueno a lo mejor tu tema es algo un poquito más cómico pero los dos casos que presentamos como de crimen real podrían dar para un video fácilmente fíjense lo que dice aquí Diego Candía dice queremos a Magi fuera Jimmy queremos a Magi fuera Jimmy varias veces fuera Simi Simi ah o sea yo Jimmy se queda es que creo que puse una H imaginaria para que dijera Shimmy pero creo que se refieren a ti si no ya quieren que yo me vaya aquí Ale 17 art covers dibujos y más un nombre un poco extenso dice conclusión el Chupacabras es un asesino ruso los animales ah los animes son chinos y el diablo y sillatazo significa acción y o efecto de golpear con una silla ok un usuario llamado Joel igual pide saludos del señor Jimmy muchos saludos para ti también un saludo y agradecimiento a Exonsa que nos está ayudando aquí siempre en los controles siempre y pues se nos olvida darle el crédito también de repente y es el que interactúa también con ustedes ahí en el chat exactamente el que está ayudando con ustedes en el chat toda la transmisión es el señor Exonsa mi máscara más que bueno o sea dice tu máscara más que dice David no puedo usar la máscara aquí porque no me entendería nada chicos cuando vienen a Ciudad Obregón no tenemos plan para Ciudad Obregón pero creo que podemos anunciar lo de Guadalajara sí de hecho hay varios anuncios que tenemos que hacer el día de hoy uno de ellos es que vamos a estar bueno en la Expo Maligna Maligna Convención de Terror en la ciudad de Guadalajara en el bueno el foro se llama Expo Guadalajara Guadalajara o sea ese es el nombre la gente que está allá lo conoce perdón para no mandar a la fregada a Carla Rodríguez no tenemos ahorita plan para Ciudad Obregón pero si nos invitan con todo gusto vamos es que también no depende tanto de nosotros depende más de ustedes de que se hagan eventos de que ustedes pidan que nos lleven y ellos nos contactan las veces que hemos ido a eventos ha sido porque nos mandan un correo nos dicen chicos la gente a la gente le preguntamos a quien querían que trajéramos y nos llegaron muchos mensajes de que querían a Mundo Creepy así que ustedes como fans como un grupo de fans son los que nos ayudan a poder ir a ciertos lugares pidiéndole a los que organizan eventos pues que nos lleven y perdón ahora sí vamos a estar en Expo Guadalajara en Maligna convención y de hecho va a ser una minijira pero las otras dos ciudades no podemos revelarlas todavía tres ciudades en total Guadalajara es la primera las otras dos no podemos decir porque en el contrato dice que no podemos así que vamos a esperar pero puede haber mucha especulación yo creo que podría adivinar porque bueno siendo México solamente hay un par de ciudades no es a ver es un dato así como que para eliminar una ciudad aparte de Obregón que olvidé y ya la eliminé no es Monterrey no es Ciudad de México wow bueno o sea es Guadalajara y no es Monterrey ni Ciudad de México las otras dos son otras dos ciudades pero no podemos decir ¿qué días van a Guadalajara? 7 y 8 de marzo 7 y 8 de marzo así es los esperamos por allá amigos de Guadalajara ¿qué más dice aquí? Jimmy me puede saludar dice David Isaac muchos saludos David no es que no estaba leyendo los comentarios lo siento pero es que estaba aquí como en la práctica con los con los de Mundo Creepy no me no me enfoques me da pena bueno pues no sé si quieren seguir leyendo pues yo creo que ya nada más otro anuncio ya lo habían anunciado ustedes la semana pasada pero les recordamos que ya está disponible la tienda de mercancía oficial donde pueden encontrar cosas como estas que son libretas ecológicas para que ayuden también al mundo al mundo creepy y tenemos playeras no las tenemos aquí pero tenemos playeras no tenemos playeras de Nightcrawler de Maskedman tenemos este llaveros tenemos gorras tazas próximamente la semana pasada anuncié tazas pero todavía no están listas hubo un problemilla con eso de las tazas pero ya va a salir hubo un problemita en la descripción de este video y de hecho de todos nuestros videos ya estamos agregándolo si no como quiera busquenlo así pongan google y pongan mundo creepy mercado shops y con eso les va a aparecer la página donde pueden verlo pero ahí está el enlace en la descripción para que vayan y hagan las compras envíos a todo México solamente por el momento tenemos envíos dentro de la república dentro de la república mexicana saludos a Manuel Mendoza nos manda un super chat de 20 pesitos y dice hola gracias por entretenerme durante mis quimios Manuel un fuerte abrazo y ojalá que que todo esté que todo se ponga genial para ti que todo mejore siempre y que sea para bien mucha fuerza muchas gracias por estarnos viendo un abrazo y no sé pues no sé me gusta saber que hay gente a la que de alguna manera le hacemos más ameno le estamos ayudando es para ti a ver quiero ver el NACC nos manda un super chat de 20 pesitos y dice Jimmy es mi crush pero no veo su contenido jajaja o sea que está o sea que está guapo pero que tu contenido ok eso me ofende muchísimo o puedes empezar a salir más en tus videos y ya va a verlos probablemente sí pero de cierta manera me siento cómodo bueno no como bueno si es que es más fácil hacer videos nada más con la voz porque si si también tienes que aparecer en cámara ponle que tienes que arreglarte arreglar donde vas a grabar y pues de cierta manera es la razón por la que grabamos audio nada más porque va a estar presentable siempre imaginen hacer hacer la intro de mundo creepy siempre con pantalla verde de hecho en la intro que grabamos traemos shorts así de abajo yo ando en calzones sí nada más nos vestimos de la cintura para arriba donde se ve la cámara aquí me pedían un saludo pero se me perdió déjenme buscarlo es que mucha gente piden saludos igual pues ya hicimos muy extenso esto a lo mejor ya deberíamos irlo terminando igual gracias chicos por haber estado aquí los temas se extendieron el día de hoy porque creo yo considero que estuvieron bastante interesantes por favor únanse al grupo de Noctambulos Podcast ahí en Facebook y también al grupo de los habitantes de mundo creepy por si también son fans del resto del contenido que tenemos se está haciendo también una comunidad que está creciendo muy rápido afortunadamente sí ya van más de mil miembros lo anunciamos hace un par de días y ni siquiera lo hemos anunciado en video solamente un par de publicaciones pero está está reaccionando muy bien está muy ameno también igual que en el grupo de Noctambulos la plática y la gente está muy chida comparte cosas etcétera y está muy padre de verdad únanse y les puedo apostar que se van a pasar bien al rato y pues ya redes sociales perdón Elena C.C. nos manda tu super chat 20 pesitos y dice lo voy a empezar a ver palabra de Boy Scout perfecto ok va a empezar a ver tu contenido voy a confiar en tu palabra ahora sí señores nos vamos nos vemos el próximo sábado como siempre 8 de la noche ya lo saben hora del centro de México aquí nos encuentran y en Spotify en Spotify también si están escuchando en Spotify por favor denos follow si están en YouTube pues suscríbanse si no lo han hecho y sus redes sociales señor Jimmy me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como LJimmyYT y en YouTube como LittleJimmy me buscan ahí LittleJimmy encuentran mi canal donde subo contenido de videojuegos y cosas parecidas y bueno antes de pasar a otra cosa Versec nos manda otro super chat de 20 pesitos y nos manda saludos 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 muchas gracias bueno me pueden encontrar tanto en Twitter Instagram o Facebook como arroba Kevin más que en man ahí está apareciendo en pantalla o si no nada más ahí busquen lo Kevin más que en man también ya lo mencioné hace rato pero vuelvo a hacer spam por favor apoyen mi nuevo podcast llamado güe créeme con el Kevin eso no tiene nada que ver con el terror para que no se saquen ahí de onda de que qué pedo porque no está diciendo nada aterrado no a veces si es algo super personal no diría que es comedia pero si soy como completamente yo temas que yo quiero tocar etcétera y vayan y por favor ahí échanme la mano con un like o un comentario lo que sea todo es bien recibido el risas el risas ahí estoy en Spotify también para que me sigan gracias a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba Emanuel guión bajo Nike y pues ahí estoy estoy empezando a publicar más porque hubo como un mes que me ausenté pero ya estoy volviendo ahí a publicar a tuitear a todo también en el grupo de habitantes y en octámbulos de repente me pongo a publicar de hecho en octámbulos ya se me hizo una pequeña tradición que cuando hablo de algún tema que requiere de apoyo visual imágenes ahí en el grupo de noctámbulos por ejemplo la semana pasada les puse unas ilustraciones de animales que como se verían reinterpretados desde sus esqueletos como si fueran dinosaurios y de lo que hablé la semana pasada ahí posteé las imágenes así que en esta ocasión creo que no voy a tener nada que postear porque mi semana no fue Jimmy y yo si tenemos algo deberíamos ahí pero ellos tienen así que imágenes de lo de Chris Noa imágenes de lo del vampiro de Gryffindor en el grupo de noctámbulos vamos a como complementar un poco lo que se habló aquí y pues nos vemos por allá gracias a todos nos vemos la próxima semana y adiós chau adiós chau chau